Vamos a hablar de Pesaj, este evento que viene próximamente, que nos acompaña todos los años en el día 15 del mes de Nisan. Pesaj es una de las festividades que están establecidas en la Torah. Y en realidad, con Pesaj empezamos este ciclo de seis meses, en donde inclusive se pide al final de Pesaj un cambio en el tema de la estacionalidad. Se pide que se terminen las lluvias. Y de hecho, empieza en el hemisferio norte, en general, en la tierra de Israel en particular, empieza el estiaje, empieza el tiempo de secas. El tiempo de lluvias se termina. Y ahora en Pesaj, y desde Pesaj hasta finales de Sukkot, en Sheminiat Zeret, en donde se vuelve a pedir por este aspecto de las lluvias. Ahora empezamos con, vuelvo a repetir, con este aspecto de rocío, morid hatal. Esto porque, en realidad, estos seis meses, que empiezan ahora en la primavera y que terminan en el otoño, son estos meses que en Kabbalah se les llaman Itorerut Mileila, un despertamiento desde arriba. En estos seis meses, tenemos todos los eventos que suceden, vienen por virtud de un despertamiento de la voluntad del Creador desde las alturas, por así decirlo. Es decir, es todo aquello que se nos da en forma gratuita. En cambio, la segunda parte del año es lo que se llama Itorerut Mileetatá, el despertamiento de abajo, en donde se requiere de la acción humana, de la acción de la vasija, para hacer este despertamiento. Y ahí tenemos las festividades de Purim, las festividades de Hanukkah, que no están establecidas en la Torá, y que mucho tienen que ver con la acción humana para despertar esta fuerza que finalmente se plasma en el cosmos y regresa año con año. Pero ahora con Pesach empezamos justamente este momento en donde hay este despertamiento, en donde todas las festividades que se suceden en adelante, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippush, Minyatzeret, todas están previstas en la Torá, y todas, digamos, que son, que tienen que ver con derivar esta energía del Creador hacia nosotros. Pesach es el principio, puesto que inicia en el mes de la primavera. Pesach está íntimamente relacionada con la salida de Egipto, la libertad. También se le llama Hag Herut, la fiesta de la liberación. ¿Por qué? Puesto que el pueblo israelita salió liberado de la esclavitud de Egipto. Y se nos dice que esta liberación no fue producto de una ayuda angelical, sino que es, así se dice, el Santo Bendito sea directamente con mano fuerte y brazo extendido que nos sacó de la esclavitud en Egipto. Hay quienes se quedan nada más con esta situación histórica de hace milenios, en donde el pueblo israelita salió después de todas estas vicisitudes que pasó en Egipto este arduo trabajo tremendo y la esclavitud en el producto de Faraón y demás. Pero entendemos que desde el punto de vista de la espiritualidad hay otra explicación. Porque la palabra Egipto, Mitzrayim, no realmente alude a este lugar geográfico en el norte de África. Mitzrayim alude a un estado de conciencia. Mem Tzadik Resh Mitzar quiere decir angostamiento. En realidad, sabemos que Mitzrayim significa intrapersonalmente en el microcosmos, en el mundo interior de cada uno de nosotros, un estado de conciencia que es el estado de conciencia de los apegos, el estado de conciencia en donde lo único que existe es el mundo de los cinco sentidos. Es el mundo del ego, en pocas palabras. La historia del pueblo de Israel es la historia de cada uno de nosotros y de la humanidad entera. El pueblo de Israel es el paradigma que representa a toda la humanidad con sus bajezas y lo más sublime que tiene. Así que, se nos dice que el pueblo de Israel, entiéndase la humanidad, entiéndase cada uno de nosotros, podemos caer en estos apegos que nos esclavizan de por vida a menos de que nos demos cuenta y hagamos algo. La festividad de Pesach es esta ayuda intensa del cosmos para salir de nuestra esclavitud autoimpuesta. De esta esclavitud que no es realmente servir a un amo, es servir a una fuerza externa a nosotros que nos impide ser esa alma luminosa que venimos a ser. Cuando nosotros damos el control a aspectos externos, sea el poder o el dinero, la fama, la necesidad de adulación y este tipo de cosas, estamos justamente dando poder a esas fuerzas para que nos empequeñezcan. curiosamente, pareciera ser que aquellas personas que son adictas al poder son grandiosas, pero en realidad es el ejercicio del poder el cómo se ejerce este poder. Un poder que empodera a los demás, un poder que ayuda a liberar a los demás lo que importa. Pero el poder, por el poder mismo, lo único que hace es empequeñecer a la persona es llevarla a una situación de inhumanidad, una situación en donde pierde la razón de su existencia. Por ello, el poder, en este caso el dinero, son estas herramientas que pueden llevar a lo máximo pero también pueden llevar a la persona a los abismos más oscuros. Pesaj entonces es esta oportunidad cósmica que tenemos, ese día del plenilunio, de la luna llena, el día 15 del mes de Nisan, del primer mes del año, la intensidad de la fuerza de Madim, Marte, para hacernos responder a nosotros mismos y sacarnos de nuestras esclavitudes. Es decir, empoderar el aspecto de nuestra alma versus el aspecto del ego. Esto no es algo que nada más suceda ahora en Pesaj pero sabemos que las festividades judías, Pesaj, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, etcétera, son ventanas de oportunidad y la ventana de oportunidad que tenemos en estos siete días de Pesaj en la tierra de Israel, ocho días en el resto del mundo, es esta fuerza concentrada para sacarnos de la autoimpuesta esclavitud que tiene que ver con nuestros apegos y con darle mucho más poder al aspecto de la intrascendencia, al aspecto de lo material, versus el aspecto de la eternidad, el aspecto del alma. Esto no es fácil y por ello se dice que es el Dios mismo quien nos da esa fuerza para salirnos. El adquirir esta conciencia de liberarse de las garras de nuestros apegos es algo verdaderamente serio y no es fácil y Pesach se trata de ello. Pesach nos brindan los instrumentos para que seamos exitosos en este control de nuestros apegos, en este resurgir hacia la verdadera libertad porque de nueva cuenta la libertad es cuando operamos desde el alma, entonces somos plenamente libres. No importa que tengamos un jefe tiránico, si estamos operando desde el alma, sabremos que es una lección y la sobrepasaremos rápidamente. Lo importante es cuando estamos miopemente apegados a todos estos aspectos que ya hemos nombrado, que son aspectos de este mundo físico a los que fácilmente quedamos atados y esclavizados. pesa con toda esta plétora de elementos que tiene nos ayuda a bajar esa fuerza intensa de ego y que sea la fuerza del alma la que tome el control de nuestras vidas y por ello el punto fundamental como instrumento de pesaje es la matzah la matzah el pan ácimo o el pan de la pobreza que se llama es este pan que es hecho cuando se hace en forma totalmente adecuada en 18 minutos máximo es un pan que no tiene levadura es un pan pues muy esencial y se nos dice que esta matzah viene de la imposibilidad de los hebreos de cocinar un pan más sofisticado a la salida de Egipto lo hicieron dice vejipazón lo hicieron rápidamente y no podían estar allí cocinando el pan porque podría ser que el faraón se arrepintiera de dejarlo salir o pudiera hacer que el ejército de repente se enconar en contra de ellos etcétera así que rápidamente hicieron estos panes pero en realidad la conciencia de la matzah es justamente esta posibilidad de irnos a lo esencial quitar lo superfluo lo fatuo que tiene que ver con el ego y con todo aquello que es residual en nuestra vida por lo cual muchas veces agonizamos y estamos dispuestos a darlo todo cuando no vale nada y dejamos de lado los aspectos más importantes dejamos de lado los aspectos de la conexión verdadera con el creador de la conexión verdadera con nuestro nuestros seres queridos de la conexión verdadera con el resto de nuestros semejantes pasa a un segundo término la matzah es este instrumento que cósmicamente está infundido con la fuerza de aminorar el ego y acrecentar la conciencia aminorar esta tendencia a autoesclavizarse y a expandir la fuerza y el deseo de la libertad el deseo de la libertad que no es salirse de un lugar físico necesariamente aunque a veces puede serlo es salirse de un lugar en la conciencia en donde hay estrechez un lugar en donde mora el ego un lugar donde todos los aspectos que nos dan infelicidad tienen supremacía sobre aquellos aspectos que nos hacen felices que al final venimos a ser felices y felicidad no estar alegre un momentito es estar continuamente elevado continuamente en paz los israelitas salieron de Egipto y fueron por el desierto y llevaron todas sus pertenencias y ahí comieron matzah estos siete días pero no solo lo hacemos por recordar lo que hicieron la salida de Egipto vuelvo a repetir es este esfuerzo de estar a la altura de nuestra misión y no es fácil como se nos narra en la Torah una vez que el pueblo de Israel salió no fue todo miel sobre hojuelas en primera instancia se encontraron con que saliendo de Egipto fueron perseguidos por el poderosísimo ejército de Faraón y estaban también pues acorralados porque no podían ir a ningún lugar puesto que enfrente de ellos se terminaba el camino y empezaba el mar y estaban entre la muerte y la muerte y cuál fue el mensaje que directamente el creador le dio al pueblo israelita a través de Moshe va y saúl continúen no hay tal cosa como la muerte a menos de que tú dejes que la muerte en sus diversos aspectos la muerte de tus aspiraciones la muerte de una relación la muerte de tus esfuerzos a menos de que tú permitas que eso sucede entonces sucederá finalmente el creador siempre nos dice lo que le dijo al pueblo de Israel va y saúl continúen échense al agua en pocas palabras y verán lo que va a pasar y es lo que la Torah nos narra una vez que el pueblo de Israel uno de sus representantes se metió al agua las las aguas del mar rojo del Yamsuf se abrieron y no hubo imposibles los imposibles los creamos nosotros mismos al no estar en la seguridad absoluta el creador está en nuestras vidas también en ese mismo capítulo de la Torah el creador le dice a Moisés Dios va a hacer la guerra por ustedes y ustedes lo único que necesitamos es que estén calladitos a veces lo único que necesitamos es soltar y permitir que la fuerza del creador tome el control en nuestras vidas lo único que se nos pide es que tengamos certeza vayisau ten certeza continúa no hay límites no hay mar que no que te impida llegar a tu destino no hay ningún muro por más grande que sea que pueda impedir lo que tenemos que hacer en esta en este en esta vida y la misión que tenemos si verdaderamente estamos conectados con el creador pesaj son siete días en israel y ocho en fuera de israel en lo que se llama el galut y en israel se hace una cena un ceder en los demás países son dos cenas y este ceder de pesaj esta cena de pesaj tiene quince elementos quince pasos y es esto un ceder un orden lo que infundimos en estos tiempos es un orden un orden de cómo actuar frente al caos que en apariencia existe y a veces no tanto en apariencia en este mundo inyectamos orden orden es la fuerza del creador caos es la fuerza de la oscuridad así que este ceder en donde nos sentamos con la familia comemos ciertos alimentos y llevamos a cabo quince pasos en forma programada y desde luego todo ello acompañado de una enorme alegría de una gran de un gran elemento festivo la felicidad es lo que tiene que estar reinando allí y central a esta cena en la mesa de Pesaj está lo que se llama el Keara el plato de Pesaj donde hay seis elementos está lo que se llama Zroa que es un brazo de carnero o también se puede poner una patita de pollo un cuello de carnero también beitzá huevo maror que son hierbas amargas generalmente raíz fuerte jaroset que es una mezcla de diez frutas y especies es una especie de mermelada se llama jaroset carpas que puede ser apio o puede ser papa depende de la costumbre y jazere que es una lechuga y en realidad este plato representa a las siete sefirot la mano de cordero es la sefirah de jesed misericordia beitzá el huevo significa el aspecto del rigor y es interesante que en arameo deseo se dice beiah algo muy parecido a la palabra beitzá en hebreo y que justamente es la característica del aspecto del rigor de geburá maror que es esta raíz fuerte que representa tiferet y que curiosamente debe ser tan picante y fuerte esta raíz que se come que uno pueda experimentar momentáneamente este aspecto de la muerte y justamente significa la sefirah de tiferet maror porque es esta inoculación en contra del aspecto de la muerte es el cuando nosotros voluntariamente hacemos este sacrificio que eliminamos el aspecto de la muerte en este caso es un pequeño sacrificio y es tomar esta raíz fuerte que sí hay que hacerlo con la idea de experimentar momentáneamente algo muy desagradable y eso es el maror y luego tenemos jarozet que significa que es el aspecto de netzach que es la fuerza de la permanencia de la de la continuidad que es la fuerza de la victoria y que también representa la mezcla con la que se hacían las construcciones en Egipto y entendemos que esta mezcla puede tomarse como la fuerza para o el elemento fundamental perdón el elemento fundamental para construir aquello que nos esclaviza o justamente lo contrario es realmente elevarnos en conciencia y liberarnos para siempre a través del continuo esfuerzo y del trabajo espiritual permanente nos alejamos de estos aspectos de la esclavitud y tenemos y tenemos luego carpaz jod que es puede ser un apio o también en ciertas costumbres sobre todo los ashkenazíes ponen una papa y jod es la fuerza de la perspectiva la fuerza de no quedar condicionado no a una visión mínima de las cosas sino tener esta visión completa donde sabemos que cuando se cierra una puerta se abren otras 10 y finalmente dentro del plato hazderet que es una lechuga que es yesod y que es este aspecto también de la consistencia el unir nuestra mente nuestro corazón nuestras palabras y nuestras manos todo esto está contenido en un plato que hará que es malhut es el mundo físico el mundo de la revelación es ahí donde se tiene que llevar a cabo el trabajo venimos todos nosotros a hacer un trabajo de perfeccionar este mundo físico y de elevarlo a la perfección del mundo espiritual Pesach es una de estas oportunidades es interesante que tres de los elementos fundamentales Pesach Matzah Maror Pesach tiene que tiene está relacionado con el Cordero Pascual con esta este sacrificio esta ofrenda que se hizo especialmente en Pesach y que es este Cordero se refiere a Pesach y la otra palabra Matzah y la siguiente palabra Maror Pesach Matzah Maror tienen tienen una numerología en total de 729 Pesach 148 Matzah 135 y Maror 446 suman 729 digamos que Pesach Matzah Maror representa o engloba el aspecto de Pesach también tenemos en la meditación de la nave Koaj el segundo renglón en donde lo que se trata es de romper con toda la negatividad las letras Kufre Shain Sintet Nun Kras Satán que es romper con el Satán también suman 729 quiere decir los elementos de Pesach la Matzah el Maror del que hablamos en su conjunto nos ayudan a infundirnos con esta fuerza para romper para siempre todos los aspectos de la negatividad intrapersonales y a nivel externo mis amigos Pesach es entonces esta oportunidad que tenemos todos los años es un ciclo desde luego que viene a nosotros y que es un regalo y las puertas del cielo están abiertas para que nuestro creador con el infinito amor que nos tiene nos llene de lo más importante que es su conciencia esta conciencia para liberarnos de las ataduras para liberarnos de todo aquello que nos ha distraído a lo largo de nuestras vidas y que cuando llegamos a esta tierra encarnados en un cuerpo muchas veces se nos olvida para que venimos y tenemos que hacer un esfuerzo consistente un esfuerzo consciente de despertar y preguntarnos ¿qué estoy haciendo aquí? ¿y cómo lo hago? ¿y cómo tengo éxito? Pesach es esta oportunidad en estos días especiales en donde esta conciencia para liberarnos de nuestras ataduras de la esclavitud que nos autoimponemos cese y seamos estos seres libres estos seres que verdaderamente entendemos a que venimos y que no es más que entender que somos una partícula de la divinidad y que venimos a crear divinidad en este mundo a terminar con el caos con el dolor y con el sufrimiento ojalá que así sea a todos Pesach Kasher Vesamer ¡Gracias!